buenos días mi gente buenos días a república dominicana buenos días el mundo entero gracias por tu apoyo así es que definitivamente tenemos que agradecerle tu colaboración dale me gusta el vídeo compártelo en tu facebook suscríbete al canal de youtube y cuando te salga la campanita dale clic para que todos los días te lleguen mis notificaciones así es que ya tú lo sabes hoy será un día formidable hoy estaremos como un imán atrayendo todo lo positivo hacia nosotros así es que muchas felicidades para las personas que se sacaron con el 0 7 en primera y también salió en segunda también lo que se sacaron con el 24 así lo que empataron su jugada con el 39 y el 43 lo importante es que usted no pierda si no pierde está perfecto así es que hoy es jueves y los jueves son de parejas los jueves son de parejas mucho cuidado con las parejas en el día de hoy así es que atento muy atento con las parejas para este día recuerde que este trabajo es totalmente gratis para ti no es para que juegue sino para que te divierta y cheque los números que siempre lo ponemos en mi instagram mi instagram es jose canal da mi instagram jose canal da y siempre salen los números que salen en las loterías dominicanas para la gente de sur centro américa y toda la gente que le da seguimiento a los números por favor denle me gusta al video y sobre todo pónganlo en su facebook saluditos especiales para toda mi gente de colombia la gente de mexico bueno toda la gente que escuche esta sección por favor póngame su país para ir mencionando su país diario aquí en esta sección del gobierno de la línea punto com recuerde recuerde siempre se lo digo siempre se lo digo ayúdame ahí para con los astrólogos dándole me gusta el vídeo y compartiéndolo en tu facebook hoy será un día maravilloso hoy será un día excelente y bendecido así es que como siempre le digo no es que usted juegue no es para que usted juegue quedamos los números sino que usted lo puede coger también como diversión y chequear si salen si no salen usted poner lo suyo compararlo con lo que nosotros damos un momento de entretenimiento para todos ustedes así es que gracias otra vez por su apoyo vámonos inmediatamente con el astrólogo número 1 hoy estamos a 28 jueves 28 mañana ya día de san miguel 29 sea que estamos siguiendo el 92 creemos que el 92 volteado es 29 atento a eso atento a eso el 57 el astrólogo número 1 el 13 el 27 y el 12 está peligroso el 2 denle seguimiento al 12 que está peligroso para el día de hoy el astrólogo número 2 0 3 0 8 93 0 9 y 83 las parejas 44 88 y el 100 el 92 con el 92 con el 44 también así es que el 92 es un número fuerte para el día de hoy el 0 3 y el 12 muy buena suerte amigo dale me gusta el vídeo compártelo gracias por tu apoyo yo soy jose manuel canal da hasta mañana día de san miguel si es que ya usted sabe felicidades para desde hoy para todas las personas que llamen miguel miguelito miguela así que muchas felicidades dale me gusta el vídeo gracias gracias